Son personas muy mágicas, son personas que les encanta la música, el movimiento, no les gusta nada estático, les encanta soñar, son personas realmente curiosas, te diría yo. También son personas que tienen mucha energía referente a los demás. Entonces hay veces que pueden estar muy bien o pueden estar muy mal, depende de la energía que se le envuelve o depende de la persona que está con ella. El ocho es la fuerza, la persona ocho será una persona que tendrá mucha tenacidad, mucha voluntad y que siempre sabrá qué es lo que quiere. El nueve es una persona muy servicial, o sea, parte de su felicidad siempre será poder servir a los demás. O sea, a un nueve le encanta que lo necesiten. Y su parte de dificultad será que le va a costar mucho pedir que le ayuden, porque él cree que sólo él puede ayudar. El diez es una persona líder, una persona con mucho carácter, con una capacidad de mando, con una capacidad de organización y de llevar varias personas a la vez, o sea, tiene una facilidad muy importante. Pero curiosamente el diez no soporta que lo manden. ¿Por qué? Porque para mandar ya manda él. O sea, que todo tiene su lógica, ¿no? Se entiende perfectamente bien. Y el once, en esa numerología, que llega hasta el once, es un número maestro. Lo que ocurre es que a mí siempre me preguntan, bueno, pero es que yo no soy maestra. O sea, no. Una persona puede ser maestro en su forma de vivir, en su forma de ser, en su forma de ver la vida, en su forma de accionar. O sea, no tiene por qué ser un maestro como tenemos catalogado de que enseña. No, no tiene por qué. O sea, y todos los números son en positivo o en negativo. O sea, que lo que he dicho también puede estar en negativo. Entonces, por eso, para mí ha sido muy importante, en una fecha de nacimiento de una persona, poderle decir qué capacidad hay en ella, aunque no se lo crea, porque está, pero qué problema va a tener en la acción, porque también está. O sea, que... También se ve eso en persona. Exacto. Le das totalmente la información de dónde, cuándo y por dónde tiene que ir ella, ¿no? Que es lo que pienso yo que ha sido una de las cosas que para mí han sido más fáciles de que la gente lo cogiese. Porque es como darle un mapa de lo que él es y de lo que hay en él que no lo cree. Entonces, para mí eso es muy importante. ¿Crees en el destino? Creo en el destino. El destino lo tenemos muy marcado. Lo que muchas veces, lo que no está marcado en absoluto es cómo haremos ese destino. Pero lo que somos, solo podemos cambiarlo para ser la máxima de positividad que hay en nosotros. Pero no vamos a cambiar el destino. Tenemos una hora de llegada y una hora de salida. ¿Cómo averiguamos cuál es nuestro número? Lo averiguamos, por ejemplo, en nuestro día de nacimiento, en el día del mes, es nuestra parte interna. Es lo que somos en el alma. O sea, es lo que realmente tenemos que expresar. El mes es donde está nuestra dificultad. Lo que realmente nos va a costar a realizar. A creer. Que eso no quiere decir que cuando lo trabajes, eso desaparece. Entonces, si lo trabajas, es un potencial que tienes. Porque te lo has trabajado y sabes perfectamente bien qué cualidad tiene aquella vibración del número. Los dos dígitos del año que nacemos es donde está nuestra capacidad. Es donde está nuestra facilidad de hacer las cosas. O sea, por ejemplo, un tres que tengan el regalo divino, o sea, que sea del 92, 9 y 2, 12, que será un tres. Esta persona será muy simpática con una gran capacidad de dones como relación pública. Pero igual es una persona que en su parte personal particular puede ser muy cerrada. Pero que hay un don en ella. Entonces, solo es que le ayudes a que este don se lo crea, entienda que lo tiene él, pero que no lo tienen las demás personas, y que lo aplique en su vida personal, para que sea agradable, simpático, comunicativo y expresivo. Entonces, el año es nuestro destino. Y la vida, que es donde tenemos que ir, es sumando todos los números. El día, el mes y todo el año. Entonces, nos da nuestro número de vida. Eso es donde tenemos que dirigirnos. Es donde tenemos que dirigirnos, sí. Es como hacer todo el camino para llegar realmente a esta vibración. Que ya la tienes dada, pero que la tienes que experimentar, la tienes que abrir, la tienes que elaborar, la tienes que vivir. Por esto, para mí es muy importante el conocimiento de la numerología, que por eso la enseño, porque la gente tiene que entender a la gente. Muchas veces queremos cambiar a alguien y es que no podemos hacer esto. O sea, la persona es como es porque lo necesita. Porque no sabemos realmente qué habrá en su vida. No sabemos cómo va a terminar su vida. Igual, sacamos o queremos que un hijo sea de una forma y nos equivocamos, porque su destino, su vida, habrá un momento que va a necesitar aquello que en un momento nosotros no entendíamos. En tus seminarios o workshop, ¿enseñas a partir de la numerología cómo entender a los demás? Sí. O sea, la numerología para mí es una herramienta muy importante. Es posible que también reconozca que ha sido tan importante porque las personas han cambiado con mucha facilidad. O sea, que es una herramienta que cuando te la trabajas, la herramienta da un fruto. Entonces, la numerología primero vale para entenderte a ti como eres, tener muy claro qué actitud, qué forma estás tú expresando, porque hay veces que uno expresa lo que no es. Entonces, dice que no lo entienden. Eso ocurre muchas veces. Es que no me entienden, pero claro, si no te expresas como eres, no te van a entender nunca, ¿no? Y después, porque la persona entienda a su pareja, a los hijos, que pienso yo que los hijos se tienen que entender porque hay problemas. Yo soy madre de cuatro hijos y mi educación en ellos me ha enseñado a mí misma. Y después, para que realmente se entienda la gente, o sea, comprenda la gente, ¿no? Unos a los otros. ¿A quién enseñas más, a hombres o a mujeres en tus workshops? A mujeres. No porque... Yo pienso que la mujer tenemos un trabajo muy importante. Es posible que yo me identifique mucho con ese trabajo. Pienso que la mujer, Dios nos ha dado un valor increíble, que es el de poder crear hijos, personas. Entonces, todo esto consta en que tenemos una gran responsabilidad. Cómo educamos, cómo enseñamos, cómo cuidamos. Y los hijos los cuidan, los educan las mujeres. El padre está allí, evidentemente que está, pero ya en el momento en que tú engendras un hijo, depende de lo que tú piensas, depende de lo que tú sientas, depende de lo que tú esperas en la vida, le estás incluyendo al hijo. Entonces, yo pienso que la mujer tiene un valor incalculable que no se lo reconoce. Y esta es mi enseñanza, que la mujer se reconozca todo lo poderosa que es. Entonces, acerca de los hombres, ¿también tienes algo para entenderlo mejor? Sí, también enseño. El mismo taller de mujeres está en la esencia del hombre también. Porque, evidentemente, como mujer me gustan los hombres. Indiscutiblemente, ¿no? Entonces, pues también yo he aprendido muchísimo en el taller de los hombres, porque he tenido la capacidad de entenderlos que muchas veces el hombre no es lo que aparentemente la sociedad le coloca. ¿Y cómo es un hombre? Desde tu punto de vista. Un hombre para mí es una persona con mucha capacidad, porque así la madre ya cuando nace le inculca. Tienes un poder, eres un hombre. Esa palabra hombre pesa mucho. Pero es que tiene que pesar, porque la de la mujer también pesa. Entonces, este hombre, yo me he dado cuenta que, en el fondo, es un niño que necesita ser importante, que se le reconozca todo lo que es y que se lo cuide. ¿Por qué? Porque va creciendo. Y aunque a veces que hay mujeres me dicen, bueno, pero la mujer también crece. Sí, pero es que la mujer es muy creativa. Y el hombre no lo es tanto, aunque somos la mitad masculino, la mitad femenino, ¿no? Pero al hombre lo que le ocurre es que se encuentra muy solo. Y sus emociones no las abre. ¿Por qué? Porque también se dice que el hombre, no, no llores, los niños no lloran. ¿Por qué no? Sí, yo siempre he pensado que el llanto, el lloro, cuando una persona llora, y yo he llorado mucho, me he reído mucho, pero he llorado mucho, siempre he sentido el placer de llorar, de ver como un cuerpo humano, te salen las lágrimas por los ojos, ¿qué tiene que sentir este cuerpo, esta máquina tan perfecta que el Creador nos hizo, para que salte tanta agua por unos ojos que normalmente no está? ¿Cómo tiene que moverse todo el cuerpo, no? Entonces pienso que las emociones son importantes, tanto vivirlas, hasta la vista.